Ari, es una Bastalla que puede emoldear la magia en orbes de energía pura, se divierte jugando con sus víctimas manipulando sus emociones, a pesar de su naturaleza depredadora, Ari conserva algo de empatía porque recibe destellos de los recuerdos de cada alma que consume. Antes de comenzar con esta historia, te recomiendo ver mi video sobre los Bastalla y mi video sobre Jonia para que entiendas el contexto de esta historia. Abandonada a los bosques nevados del norte de Jonia, Ari no conoce a su familia original, solo conserva un recuerdo que le dejaron, unas gemas idénticas. Esta, viéndose sola, se unió a la cacería matutina de una manada de zorros de hielo, y al poco tiempo estos la adoptaron como una de ellos. Sin nadie que le enseñara la magia de su especie, Ari aprendió por instinto, creando esferas destructivas y agilizando sus reflejos para acabar con sus presas. Ari se encontró con humanos por primera vez cuando una tropa de soldados extranjeros acamparon cerca de su guarida, muy probablemente estos eran noxianos. El comportamiento de estos le pareció algo extraño a ella, y con curiosidad de aprender más los observó de lejos. Se sentía particularmente atraída a un cazador que a diferencia de los demás, usaba partes de animales en su vestimenta, por lo que le recordó a su familia zorro. Cuando una flecha lo hirió, Ari sintió como la vida del cazador se desvanecía, instintivamente devoró la esencia que abandonaba su cuerpo, y así Ari obtuvo recuerdos del hombre. La amante que había perdido en batalla, y sus hijos en una extraña tierra de hierro y piedra. Ari descubrió que podía llevar sus emociones del miedo al dolor y a la alegría, así que lo cautivó con visiones de un atardecer en un prado mientras este moría. La batalla después de esto se sintió más viva que nunca, y viajó por toda Jonia en busca de más víctimas. Le gustaba jugar con las emociones de sus presas solo para poder ver los recuerdos de estas. Llegó al punto en el que se llenó tanto de recuerdos que no eran suyos que quedó maravillada con la vida de los demás. A través de visiones robadas, Ari veía con sus propios ojos como sus víctimas, juraba lealtad a un templo de sombras. Ofrecían sacrificios a una deidad y enfrentaban a una tribu bastella que solo se comunicaba con cantos. Experimentó angustia pero también jubiló en destellos, y lloró ante la masacre que sufrieron los aldeanos Jonianos en manos de los noxianos. Ari se sorprendió cuando los recuerdos ajenos la llevaron a descubrir la historia de un demonio zorro sobrenatural. Conforme observaba más recuerdos, se identificaba cada vez más con sus víctimas y se sentía culpable por matarlas. Temía que los mitos acerca de ella fueran realidad. No era más que un cruel monstruo. Ari se puso a prueba de autocontrol, consumiendo pequeñas cantidades de esencia vital lo suficiente como para tener uno o dos recuerdos, sin necesidad de matar a la víctima. Tuvo éxito durante un tiempo pero el hambre era una tortura y pronto volvió a la tentación. Atormentada por su horror, Ari no podía perdonarse y se sentía profundamente apenada. Se retiró hacia las cuevas del bosque y se aisló con la esperanza de controlar su hambre. Años después volvió a salir, determinada a experimentar la vida con sus propios ojos. Aunque cada cierto tiempo se permitía absorber un poco de esencia, se resistía a consumir vidas enteras. Con el par de gemas como una pista de sus orígenes, Ari salió en busca de otros seres como ella y ya no dependía de los recuerdos ajenos. Y esta ha sido la historia de Ari. Y la verdad es que no me gusta tanto, me gustó pues que sea extensilla, que tenga un inicio o un desarrollo y un fin. Que ya quiera cambiar eso de que quiera robar puros recuerdos. Pero siento que puede ser mejor la historia de Ari. ¿Pueden rehacerla? O sea, es Ari un personaje clave en el League of Legends. Pero está bien, no me quejo. Así también quiero mandarle un saludo a mi amigo Joshua Cronworth. Porque él me pidió este video desde hace mucho. Y no sé, ¿qué piensan ustedes de la historia? ¿Qué piensan del campeón? ¿Les gusta Ari? Déjenmelo todo en los comentarios y nos vemos. Hasta el próximo video.